El Píncipe Pueblo, a Marte hasta la muerte, recordando con la voz número uno de la cumbia moderna de los sensacionales chicos de la cumbia Feliz cumpleaños, Felicita Pinedo, la voz Natalia Camino, para día y a tres, sus amores Si me desprecian porque yo no vuelvo a la vela, si me reprochan porque no puedo orarle Un cariño de amar hasta la muerte, un cariño de amar hasta la muerte Quisiera, si me dieras una esperanza, si te por el corazón te amatando Quisiera, si me dieras una esperanza, si te por el corazón te amatando ¡Oye! ¡Eres el Píncipe del Pueblo! ¡Ego Marino, tiña, se van a parar a ti! ¡Eres el Píncipe del Pueblo! ¡Eres el Píncipe del Pueblo! ¡Eres el Píncipe del Pueblo! Se me divente típico, se me divente amore Mi divente típico, se me divente amore Solo contigo 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 Si me desprecias porque yo no me voy a hablar Si me desbrocha porque no me voy a dar Te daría un arde Caribe y amas a la muerte Su negarillo de amas a la muerte Quisiera que me diera su enamoranza Me por el corazón te ama tanto Quisiera que me diera su enamoranza Me por el corazón te ama tanto Salud, Luchino Torres Salud, mami Eh, 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 el consolado Luchino Salud, mami 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 También salud, mami Salud, mami Salud Yo soy Salud Para los primos Los primos de Santa Baja Para el ojito Los chivines Pastellita de ron Venga mayora A matar A malar este amor Salte boca Para el sol Mi vida te trae por mí Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se dio mi alegría Cuando no lo se fue Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se dio mi alegría Cuando no lo se fue Tú te irás Tú me llagarás Y tú Tú me harás sabidurá Patellita de ron Patellita de ron Patellita de ron Para los primos de Santa Baja Loquito Patellita de ron Patellita de ron Patellita de ron Patellita de ron Esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Con ella, tú me reallarás Y tú, tú me harás olvidar Patelita de ron, patelita de ron Somos los internacionales, chicos de la cumbia Para la guatísima Yes Y yo, chingadita de Ceres, la gente de Ceres y Tarte Aquí está, para ti Quien te gana con amor El triunfador El príncipe del pueblo Chicos de la cumbia Ahora que es muy tarde, que me voy a hacer buscar a él Ahora que es muy tarde, que me voy a hacer buscar Todo lo que fue tuyo, no tiene otra mujer Ella, 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 del cariño Y por tu depréciate Ahora sigue el camino que elegiste tú Ella, 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 del cariño Y por tu depréciate Ahora sigue el camino que elegiste tú Síguete el camino Síguete el camino No me vuelvas a buscar Siga tu camino Siga tu camino Y déjame vivir Siga tu camino Que le interesa El Chito Torres Quiena Barcelona Ahora que es muy tarde, que me voy a hacer buscar a él Todo lo que fue tuyo, no tiene otra mujer Ella, ella, del cariño Y por tu depréciate Ahora sigue el camino que elegiste tú Ella, ella, del cariño Y por tu depréciate Ahora sigue el camino que elegiste tú ¡Ay! Siga tu camino Siga tu camino Siga tu camino Me vuelvas a buscar Siga tu camino Siga tu camino Siga tu camino Y déjame vivir ¡Ay! Siga tu camino ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud Dios y salud! ¡Ay! ¡Chito Torres! ¡Han venido aquí ahora! ¡Salud Luchito! Para Lloro Don Solano Juancito Pinedo, feliz cumpleaños Margas, Santa Alfredo Marquitas, mi viejo rapero de mierda Marquitas, mi casa Santa Alfredo, ven ahí estamos celebrando El cumpleaños, su gran amigo y padrino Juancito Pinedo, un agradecimiento Por su preferencia que nos brinda él A la de Marquitas, Santa Alfredo Y todos los amigos que lo acompañan hoy día En su cumpleaños a la de su gran amor La señora Natalia, mía y Andrés Sus amores que se han quedado en casita descansando